Bueno, la verdad que contentos de la invitación de Bolsón, de la gentilidad de la gente que nos ha invitado como comarca para poder juntos invitar a las personas a que puedan visitarnos. En este caso Cholila, que es una opción que ya está abierta todo el año, así que en vacaciones de invierno también nos pueden visitar. Trajimos algo de producción de la usina láctea Valle Hermoso de Cholila, los quesos que mucha gente viene, se acerca, degusta, licores. Pero bueno, además de lo productivo también está obviamente lo natural en Cholila y decirles que pueden alojarse, también disfrutar de un rico asado por ahí con anticipación, que es también algo que nos requieren. Y que bueno, es una opción para conocer la comarca, visitar los centros de esquí por ahí o de invierno cerca, pero también darse una vuelta por Cholila y disfrutarlo justamente en esta temporada, en invierno. Por ahí un poquito más abrigados, hace un poquito más de frío, pero que igual obviamente la naturaleza se disfruta. Así que bueno, la opción de trekking que siempre está disponible, por ahí algunas cabalgatas. Así que bueno, esperarlos para que puedan visitarnos. Marta, contanos cómo fue después de esta temporada de verano que tuvimos muy complicada en Cholila. Realmente Cholila repercutió, digamos, de una manera informativa muy negativa en todo nuestro país. ¿Cómo es para ustedes hoy trabajar el tema de esto del turismo? ¿Cómo los está acompañando la provincia del Chubut en esto? Bueno, la verdad es que sí, es una situación muy triste la que pasamos. Obviamente fue algo de la naturaleza, lo tomamos así, fue duro en su momento. Y obviamente justo después de la fiesta del asado, que es un ícono nuestro, que vino muchísima gente a visitarnos. Y después, bueno, esto se vio un poco empañado por lo que es el incendio. El apoyo de la provincia estuvo para nuestra región, obviamente. Y obviamente lo natural, esperamos que la naturaleza haga la regeneración propia del lugar. Pero bueno, ahora con muchas más pilas, los prestadores turísticos también apuntando a que, bueno, se puede visitar, recuperar. Hay vecinos que están haciendo reforestación de todo lo que es los árboles nativos. Así que bueno, tratando de superar esto de la mejor manera, ¿no? Porque bueno, fue un sitio único y obviamente, que obviamente llevará mucho tiempo repararlo, ¿no? No es irreparable, pero bueno, sí que se perdió una gran parte. Pero bueno, nosotros apuntamos a seguir promocionando Cholile, que puedan seguir visitándonos. Y lo bueno es que recorriendo los lugares ya se han visto brotes nuevos, que están empezando a hacer lo propio de la naturaleza. Así que bueno. Sí, así que es importante promocionar los espacios todo el año, ¿no? Esto es importante remarcarlo y que la gente sepa que tenemos actividades para disfrutar, sin importar la estación del año. Claro, esto es así. Y en lo que es alojamiento, bueno, Cholile tiene una amplia gama para la gente, bueno, que les gusta caminar, la opción del hostel, lo que es también la familia, ¿no? Cabañas, departamentos turísticos, que van a estar abiertos ahora en temporada baja. Y también, bueno, de lo que es el spa en Rucaquitay, por ahí para alguien que quiera tomarse y relajarse, bueno, hacer unos masajes ya. Otra cosa que también pueden encontrarlo en Cholile. Así que bueno, que lo puedan difundir y que la gente pueda acercarse, recorrer la comarca, recorrer, bueno, el hoyo, el bolsón, empezar desde el bolsón hacia abajo, ¿no? Y bueno, pasar por Cholile y que ahí los vamos a estar esperando y van a ser muy bien recibidos. Marta, ¿tienen página web en la Secretaría de Turismo? Estamos trabajando, estuvo un problemita ahí, pero es www.turismocholila.gov.ar que esperamos pronto se solucione y si no, bueno, nos pueden visitar en Facebook como Turismo Cholila y en Twitter como Cholila Turismo.